¡Suscríbete al canal! Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Pero primero ponga de grabar la tarjeta, pusieron a grabar la tarjeta, el programa abajo, la tarjetica en la SD, la pusieron a grabar, listo. Bueno, ya estamos transmitiendo por Facebook, estamos coordinados todos ya, ¿estamos transmitiendo por Facebook? Respóndanme. Bueno, listo, ya estamos transmitiendo. ¿Qué pasó con el OBS? ¿No está sirviendo? ¿No está transmitiendo? ¿Por qué? ¿Facebook se entracó? Vuelve a reiniciar otra vez, cierra y vuelve a reiniciar para empezar la transmisión de Impacto con los titulares y las noticias más importantes del día. Entonces, de una vez entremos, yo voy a entrar también a Facebook, usted también por favor entre a Facebook. Es importante, por eso es que es importante estar listo desde temprano para hacer las diferentes pruebas de emisión. Bueno, vamos de una vez, rapidito otra vez a entrar a Facebook. Esta cosa no quiere entrar, listo, ya entró. Bueno, miércoles y no sé por qué se está cerrando. Algo está pasando aquí, ¿qué es? ¿Se está cerrando el Facebook? Confirma tu identidad. Pero, ¿por qué bloquea la cuenta? No entiendo. Bueno, vamos con los titulares, Jesús. Con los titulares de las noticias más importantes del día. Aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Aquí están las noticias. En Bogotá y Colombia se busca este sujeto que está involucrado. Este sujeto se llama, ¿cómo es el nombre? Regáleme el nombre, hágame el favor. Ahí está en la cédula o en la otra imagen anterior. No, 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 el nombre anterior, por favor, la imagen donde está. Hay una imagen donde está el nombre, la identidad. Esa. No, esa. Se llama John Edinson Vargas, de sexo masculino. Esta es la foto de John Edinson. Y esta es la foto del subintendente de la policía que él asesinó. Al parecer, o está involucrado en el asesinato de Esteban Camilo Ojeda Erazo. Estaba desaparecido un subteniente de la policía del Gaula que salió de su casa y está muerto. En el marco de la estrategia integral contra la extorsión de la campaña militar y policial Esparta y luego de más de... La policía de Norte de Santander capturó con el Gaula al extorsionista de la banda criminal Los Pelusos, alias Gao, que delinquía en el Catatumbo y era el supervisor de una empresa contratista de Ecopetrol. En Bucaramanga, este padre de familia que iba caminando tranquilamente con su bebé en el coche y una niña, fue atracado por parte de estos dos malditos, quienes cuchillo en mano al par de ratas miserables lo atracaron sin compasión delante de sus hijitas. En Bucaramanga, este par de sujetos, supuestos motociclistas y su compinche, esta señora distrajo, ya tenían de acuerdo, con el rata que está de buzo color azul. Ella tapando al administrador del almacén para que el sujeto cambiara el casco y se llevara un casco de alta gama en un parqueadero de la avenida Quebrada Seca con carrera 23. En Ocaña, recuperadas motos robadas en las que las conducían unos sujetos que las habían comprado a sabienda que eran robadas y ahora tendrán que pagar cárcel por comprar robado. En Sanquil, Icharalá derrumbe sobre la vía debido a las lluvias. En la vía Barichara-Guane también hay derrumbes, según reporta Heriberto Mariscal. En Bucaramanga, el comandante de policía, Manuel Vázquez Prada, nos informa sobre la captura del asesino conocido como Perico, que mató a Fraenier Leonardo Hernández. La siguiente, por favor. Concentradito, por favor. En Bucaramanga, en Florida Blanca, los taxistas están denunciados porque se estacionan alrededor de la Foscal Internacional y causan congestión sin control de parte de las autoridades de tránsito de Florida Blanca. Señora directora. En Bucaramanga, este motociclista irresponsable ante un trancón y aquí en el sector del cacique atracó a un ciudadano en el sector de La Pedregosa, pero huyó y la comunidad lo atrapó metros abajo. Este motociclista irresponsable en Bucaramanga aprovecha los trancones y como está, no hay por dónde pasar y lleva mucho afán un trabajador de prepago Movistar. Se sube a alta velocidad por los andenes, pero lo perseguimos. Le cogimos la placa y le cogimos que iba hasta sin casco. Una discusión entre dos sujetos residentes. En San Gil, pelea machete dejó un herido en una pelea entre vecinos en el barrio José Antonio Garán, según Heriberto Mariscal. En Bucaramanga, cámaras y alarmas Lancet, el favorito para que las personas que buscan seguridad para su empresa, su hogar o su negocio, vayan y compren los equipos de alta tecnología. La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barranca Bermeja aprendió... En Barranca Bermeja, fuertes operativos en los negocios en donde decomisaron zapatos, perfumes y lentes de contrabando, según el trabajo que hizo la DIAN con la Policía Fiscal y Aduanera. En Bucaramanga, hubo fuertes operativos también con cepos, o sea, los que dejan en los carros marparqueados y atravesados que los peatones tienen que pasarse por la vía con el peligro de ser atropellados por un carro, pero les pusieron cepos. En Bucaramanga, el Grupo de Protección de la Policía Metropolitana realizó labores de limpieza, seguridad, acompañamiento a los niños del Colegio Promoción Social del Norte en el barrio La Juventud. En Bucaramanga, esta rata le gusta esconderse las cosas, robárselas, se la mete entre sus pechugas y de sus partes íntimas. Anda con otra mujer bien vestida y aquí se agacha para seguir robando cosas de valor en los supermercados. Duodécima Feria de las Dos Ruedas, el evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores, 30 países, espectáculos y todas las novedades de la industria. Del 3 al 6 de mayo en Plaza Mayor Medellín, organiza Prisma. Seguimos en impacto, el defensor de la familia del transporte no olvide que usted puede tener el tratamiento reductor más un mes de gimnasio por solo 350 mil pesos, en donde usted 12 visitas que haga a la Estética Spatetic Center en el gimnasio FIFOR del tercer piso, carrera 27, calle 32, le dan hidrohipocracia y clavitación, radiofrecuencia y láser diodo. Estelita y Milena también le ayudan con la carboxiterapia y gimnasia pasiva, la vacunterapia, el masaje reductor y además le dan 12 exfoliaciones gratis. Ignacio FIFOR en la carrera 27 con calle 32, esquina. Seguimos en impacto. Bueno, vamos con la siguiente noticia y esto tiene que ver con más información referente a lo que ocurrió en, ¿cómo se llama? Esto es en la Dipol, en Bogotá, en donde un subteniente de la policía fue asesinado al parecer o está involucrado un sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Mostremos la imagen. Este sujeto de nombre John Edinson Segura Vargas con cédula 8-87-73, aquí están todos los datos del sujeto, cuando sacó la cédula está involucrado en el asesinato de este subteniente de la policía llamado, o quien se llamaba Esteban Camilo Ojeda Erazo, que estaba desaparecido. Es un subteniente investigador del GAU, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Y resulta que, al parecer, este sujeto que les voy a mostrar, John Edinson, fue quien lo asesinó o está involucrado en la muerte. Este sujeto nacido en Bogotá, pero sacó la cédula en Sabana de Torres y nuevamente apareció en Bogotá. No se sabe si es de una banda criminal o de una banda de extorsionistas o de ladrones. John Edinson Vargas, de sexo masculino o sin definir, no se sabe. La cédula la sacó en Sabana de Torres. Lo cierto es que lo están buscando porque parece que se fue para Venezuela para evadir la acción de la justicia. Si usted lo ha visto, amigo de Villalrosario, de la parada de San Antonio de Táchira, por favor comuníquese con el 123 de la Policía Nacional. Y vamos con un comercial, acuérdese, acuerde lo que habíamos quedado. Bueno, aquí lo perdono esta, pero en la próxima ya saben. Nota comercial y mención comercial, ¿ok? Bueno, haga lo que se le dice. En Tibú, el gaula de la policía capturó a un extorsionista. Era contratista de una empresa de seguridad de Ecopetrol. Este sujeto fue capturado por la policía de Norte de Santander. Era quien le hacía los cobros a la banda criminal de Los Pelusos. ¿Qué tal este tipo? Teniendo trabajo bien pago y fuera eso quiso hacer mucha plata más, ganándose miles de millones, extorsionando, secuestrando y haciendo cosas o diciéndoles a quién debían secuestrar Los Pelusos. Desde el comienzo escuchamos la noticia que nos presenta Televisión San Jorge de Ocaña. En el marco de la Estrategia Integral contra la Exorción de la Campaña Militar y Policial Esparta y luego de más de seis meses de investigación, seguimiento y trabajo con agentes encubiertos, uniformados adscritos al Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal Gaula, junto con el personal de la seccional de inteligencia policial en vía pública en el municipio de Tibú, lograron hacer efectiva la captura por orden judicial en contra de Gustavo Emilio Durán Botero, conocido dentro del Grupo Armado Organizado de Los Pelusos como Tavo. El sujeto capturado tendría su motivación principal en el monopolio de la red de rentas criminales con injerencia en el municipio de Tibú, producto del narcotráfico, extorsiones a empresas contratistas de la Estatal Petrolera Colombiana, empresas de Palma, gremio de transportadores, comerciantes y contrabandistas de la zona, así como el secuestro con fines extorsivos. Es de anotar que Durán Botero utilizaba la fachada como supervisor de una empresa contratista de la empresa de petróleos del país para lograr su objetivo criminal. Asimismo, sería el hombre de confianza del cabecilla financiero del GAO Los Pelusos de la Comisión de Tibú. El sujeto capturado por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir con fines extorsivos fue dejado a disposición de la autoridad competente y enviado a centro carcelario en donde deberá cumplir condena por los delitos imputados. Restaurante Mi Viejo Sazón Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 Frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos La Sintonía Por favor, importante que le den Si están viendo por televisión, por el canal 62 de 1 y por el canal 930 de Claro Por Televisión Digital Terrestre, TDT O sea, sin ningún tipo de televisión sino la antenita que trae el televisor Por favor, entre a su celular, escriba José Velázquez Pereira en el Facebook Le da play al video y enseguida abajo donde dice hacer un comentario y compartir Le da compartir también, es importante que le dé compartir Bueno, vamos con Espuma Santander Espuma Santander tiene todos los puntos de venta Para que usted vaya y compre el regalo ideal para mamá Un colchón, una promoción Estamos en el kilómetro de la vía al mar Carrera octava con tercera del barrio Bueno, del centro de Florida Blanca También Espuma Santander está en el centro comercial El Cacique Espuma Santander está en el Calle 41 con carrera 36 Espuma Santander También está en la carrera 27 con calle 54 Y en el punto de venta de la carrera 27 con 17 Diagonal Alcena Para que usted compre una espectacular promoción ¿Cuál es la promoción? La promoción del colchón Pilo Además, le regalan un somiel, le regalan un protector antifluidos Y dos almohadas en Espuma Santander por solo 699 mil pesos Aproveche antes de que se agote Seguimos con noticias Este rata, hubo un par de ratas miserables A un padre de familia lo atracaron cuando iba con su bebecito en un coche Y con una niñita al lado del coche Qué miserables Para que por favor, si lo ven, si ven a esos sujetos ratas Nos informen quiénes son o le digan a la policía al 1, 2, 3 Ahí va el señor ¿Listo? Va cuando, prum, le cogen con un cuchillo Le cogen la niña a estos malditos Oiga, y el señor va con un bebecito en el coche Y le dice, por favor, le suplica Que no le hagan nada, que no le hagan nada Que sí, que se lleven todo lo que quieran Lo siguen esculcando Le quitan el bolso La pañalera del bebé Le quitan todos estos ratas miserables Esto ocurrió en el barrio Liscaro 1 Al norte de Bucaramanga Los vecinos tienen que saber quiénes son estas lagartijas Estos ratas de alcantarilla A quienes los deben coger la autoridad y la misma comunidad Para que en la cárcel, por favor, recomendarlos Y que tengan el debido tratamiento Y aquí en otra parte, otro ángulo del video Se va a ver cómo viene el señor con su carrito En su cochecito y su bebé Y viene con una niñita Y cuando de pronto le van a aparecer un par de ratas Adelántemelo un poquitico porque creo que se demora A ver, ahí vienen los ratas, ¿cierto? Esos son los dos lagartijas Cuchillero, rata miserable Esto ocurrió en el barrio Liscaro 1 Al norte de Bucaramanga Y enseguida, cuando ve que aparece el señor Déjelo correr Cuando ve que aparece el señor en escena Pues lo atracan Estos son los dos ratas Estos son los dos ratas Ahí se pierde el ángulo y se toma eso con la otra cámara Porque ahí lo que queríamos mostrar Quiénes eran los ratas miserables Es estos que atracaron a ese padre de familia ¿Qué tal eso? Eso es inhumano Y en la cárcel les da duro a los ratas que hacen eso Allá les dan un tratamiento especial Y hasta los mata Porque es terrible lo que hacen estos sujetos Con un padre de familia que les suplica que no le hagan nada Se llevaron hasta la pañalera Donde llevaba el teterito y el pañal desechable el bebé El señor Y con la hijita ¿Qué trauma va a crecer esa niñita? Que vio ese traco Como intentaban matar a su papá Cuando iba con su hermanito Increíble ¿Seguimos? No Vamos con noticias Y esta es la noticia que acabamos de pasar En el Valle de San José Además mañana también Ahí es espectacular Pollo frito Con sancocho Delicioso Mañana y el domingo Vayan al restaurante Mi viejo sazón Y ahí estaba Regresemos a la imagen anterior Donde el jueves Estaba la señora Mónica Pérez La madre de esa bebecita Hermosa La nieta Y la hija respectivamente De mi amigo Don Berna Pérez Quienes estuvieron comiendo Un delicioso plato Típico En el restaurante Mi viejo sazón También hay cachama frita No se les olvide Delicioso En mi viejo sazón Una cachama que vale Desde 20 mil pesos Para arriba Porque son de casi un kilo Esta ensalada típica Muy rica Los espaguetis Con papitas fritas Estos son los platos especiales En el restaurante Mi viejo sazón Y así es como se ve El restaurante Por eso es que usted Debe llegar temprano Para que adquiera Todos los productos En el restaurante Mi viejo sazón Como esta mojarra frita Seguimos en impacto Vamos con la cuatro también Y miren Con cámaras de seguridad Y alarma Que usted puede encontrar En el cuarto piso En el tercer piso Del centro comercial Bucacentro En la calle 35 En el centro de Bucaramanga 33 Perdón En el centro de Bucaramanga Y en el cabecera En el centro comercial Grazamira En el segundo piso Usted puede encontrar En esas cámaras Y con esas cámaras Grabaron A estos ratas Que entraron A un parqueadero De la avenida Quebrada seca Con carrera 23 Y el casco Que ellos llevaban Era un casco chichi Y enseguida Se robaron el casco Perdón Se robaron el casco Allá mismo En ese parqueadero Miren aquí Como llegan Listo Llegan después de haber Guardado la moto La señora Supuestamente Ya está de acuerdo Con el tipo Párenlo ahí Vea Párenlo ahí Ella se atraviesa Entre el tipo Y el dueño Del parqueadero O quien estaba Oficiando ahí En el parqueadero Listo Se ve ahí Como él Coge el casco Que no es de él Un casco De marca gelmes Fino Que es un casco Que vale más De 400 mil pesos Y Ella le hace la tapa El tipo Se va Ella le entrega El recibo No sé qué más cosas Lo entretiene Le entrega Listo Y los ratas Se van Ahora ¿Quién es la vieja Esa que es cómplice? Es esta muchacha Ya está en las redes sociales Con todos los nombres Esta fotografía Usted la encuentran En la página Pepito Pérez Seguridad Ciudadana En la página Denuncia Ciudadana Bucaramanga En la página Seguridad Ciudadana SC Y también en la página Lo que pasa en Bucaramanga Todo lo que hicieron Porque parece que Tienen por costumbre Robarse los cascos Y esta es la que le hace la tapa Seguimos con noticias Pero vamos con ¿Quién? Concéntrese Por favor Concéntrese ¿Qué pasó? Saque la imagen Así que Vuelva a colocar El comercial de comienzo Con sonido ¿Ya renovó el seguro Obligatorio Y manejar limitado? No mi amor ¿Qué pasa? ¡Muida papi! Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Tenemos el impacto Defensor de la familia De transporte No se les olvide Que usted puede ir A comer delicioso Hoy, mañana Y todos los días De la semana ¿En dónde? En Carboni Leña Express Carboni Leña Express Queda en el Mutis Y en Carboni Leña Express Usted encuentra de todo Mira, hamburguesa La sencilla La santanderiana La yanqui Que vale La sencilla vale 8 mil La santanderiana vale 14 mil La yanqui 15 mil Especiales ¿Cuáles hamburguesas? Déjenme ver ¿Cuáles son las hamburguesas? Que están en el restaurante Carboni Leña No, en hamburguesas Comidas rápidas Carboni Leña Express Una deliciosa Esa es la carta ¿Y dónde están las hamburguesas? En la otra carpeta No están Bueno, para la próxima Me las vaya buscando Y en la próxima me las pone Vamos nuevamente con noticias Veamos ahora cómo En Ocaña La policía recuperó motos Que estaban En los listados Como motos robadas ¿A quién se las recuperaron? A los sujetos que la montaban ¿Y por qué la montaban? O porque eran ratas O porque son los que acostumbran A comprar cosas robadas Y como compra cosas robadas Piensa que les cambian los cereales Les cambia todo Y piensa que la policía No lo va a ver La policía ya tiene Todas las denuncias Tiene los cereales De las motos Y a quien encuentren Conduciendo una moto robada Pues le meten un proceso Y puede ir a la cárcel Si tiene buenos antecedentes En la jurisdicción Del segundo distrito De policía Se han incrementado El hurto de motocicletas Cuya responsabilidad Recaería Sobre una red delincuencial De la cual la policía Tiene importante información Para detectar A sus integrantes El grupo de investigación Criminal Sijín Viene trabajando En el tema Detectándose Que hay personas Que a pesar de que Conocen el origen Ilícito de un vehículo Lo compran Por sus precios bajos Y se movilizan en ellos En estos casos Se determina Una complicidad Y los conductores Son detenidos Por el delito De receptación En el lapso De 24 horas Han sido recuperadas Dos motocicletas Con personas capturadas Por ese delito La policía Recomienda A quienes vayan A adquirir un vehículo De buena fe Lo lleven A revisión Con el fin De que antes De finiquitar El negocio Se establezca Su legal procedencia Hey que más amigos Motociclistas Soy el Pollo Restrepo Piloto Profesional de Freestyle Motocross Y los invito A que compren Cascos certificados En Santanderiana De Cascos Aquí Donde ven Este gran lugar Aquí en Bucaramanga Bueno Dice que está sonando Muy bajito El audio Que sale al aire Desde el Facebook Me dice que está saliendo Bajito Y que el audio De la televisión También está saliendo Bajito Lo que revise Que sale la salida al aire El audio bien ¿Cómo está la salida al aire? ¿Cómo está picando La consola de sonido allá? ¿Está bien? Bueno listo Entonces vamos con más Vamos a saludar Vamos a saludar a los amigos Alexander Gómez Que está en la sintonía Igualmente saludos Para Elber Ortiz Wilmer Diate Casambrano Nuno y Morales Y que suena muy bajito Y Mireya Maldonado Velázquez Gustavo Ancisa Sánchez Velázquez Liliana Adrianita María Baraja Luis Fernando Medina Celino Prada A.S. Cortís Antonia Jaimes Ortiz Ana Isabel Chávez Jairo Andrés Falcón Estrella Ortega Cecita Cáceres De La Barranquilla Lirio Carrillo Jonathan Ortega Soyla Besterras Celino Parada Xiomara Licea Espinoza Ale Rueda Socorro Prada Ale Rueda Así es esto que estamos bregando Los comentarios no los estoy haciendo yo Los comentarios los están haciendo en las redes Porque hay amenazas Dios mío por todos lados Pero bueno En el nombre del Señor Vamos a estar más que protegidos Y si alguien está conmigo ¿Quién contra mí? Dice el Señor Y mía la justicia yo pagaré Dice el Señor Entonces me acojo a esa plaza Bueno No olvide que Santanderiana de Casco Le tiene a usted todo la defensa La protección para usted Si usted va a viajar Vea Ahí no estamos con el Pollo Restrepo En Santanderiana de Casco Usted encuentra Ahora si va a viajar La protección para la moto Como las que voy a comprar Mi amigo Jordi Villamizar De arriba del páramo de Berlín Que viene mañana con Memo Van a también a comprarle Las portalforjas Las defensas Y van a comprar Cascos Chalecos Canilleras Rodilleras Con todo el equipo de protección ¿En dónde? En Santanderiana de Casco En la carrera 18 Con calle 48 Con noticias Vamos Ahora veamos como En la vía Charalá Hay derrumbes Según se manifiesta Heriberto Mariscal De Tele de San Gil Y lo mismo en la vía Barichara Guane Porque las lluvias Se han intensificado Y todos estos borditos Se están cayendo A la carretera Y es un peligro Para los motociclistas Y para otros conductores A pesar de que en San Gil No se han registrado Lluvias fuertes En los últimos días En los municipios De la provincia de Guanentá Sí se presentan aguaceros Lo que ha generado Algunas emergencias Dentro de ellas El cierre de un carril Sobre la vía San Gil Charalá Duitama Más exactamente En el kilómetro 17 Más 860 metros Jurisdicción Del páramo Esta emergencia Ocurrió en la tarde Del pasado martes Y este miércoles En la mañana Personal de la firma Contratista Adelantaron los trabajos De remoción Del material Habilitando la vía En su totalidad Igualmente en la vía Baricharaguá En el sector La Peña Se presentó Un nuevo deslizamiento De tierra El tercero En lo corrido De las dos últimas semanas Esto causó El cierre de la vía Por varias horas Tan solo se permitió El paso de motos Se hace el llamado Al Instituto Nacional De vías In vías Para que dé Una solución Definitiva A esta Duodécima Feria de las dos ruedas El evento más importante De la industria De la moto en Colombia 400 expositores 30 países Espectáculos Y todas las novedades De la industria Del 3 al 6 de mayo En Plaza Mayor Medellín Organiza Prisma Pecho de uno arriba Saludo motero Para todos nuestros televidentes Vamos a mostrarles A ustedes Donde es que yo Mandaré lavar la moto Y la mando lavar Porque la moto Hay que tener Bien bonita El carro también El taxi también En donde En Servicarla 23 En la avenida Quebrada Seca Con carrera 23 Donde Don Memo Cárdenas Y todos sus muchachos Le hacen un trabajo Excelente a su vehículo Se lo consiente Lo personalizan Muchas personas Muy importantes Dejan los carros allí Las motos Porque saben que Le van a encontrar Todo lo que dejaron adentro Y se la van a lavar Con muchísimo cuidado Hayan Autolavado Servicar En la 23 Seguimos con noticias Perico Un sujeto Que había acabado De asesinar A otra persona En el norte Es una banda Entre ñeritos En el norte Se mataron Y Perico Fue capturado Por la policía Por matar A Franger Leonardo Hernández Señor general Manuel Antonio Vázquez Prada ¿Cómo se produjo La captura? Nos encontramos Frente a un hecho Lamentable Producto de la intolerancia Dos personas Que cultivaban Una amistad Desde su adolescencia Decidieron A través de un medio Virtual Terminarla Y en un encuentro Casual En la tarde de ayer Terminan En una riña Que ocasiona El homicidio A uno Y la lesión Al victimario La actuación De la policía Esclareció El hecho Y permitió Que El victimario Se encuentre A disposición De las autoridades ¿Qué es el muchacho? Bien Por estar mirando Lo que no debo mirar El televisor Cuando yo debo estar mirando Es de aquí El aparato este Bueno Gustavo Ancízar Sánchez Velázquez Está en la sintonía Muchas gracias También ¿Quiénes más Están dándole Compartir Impacto Rapidito Porque Huevos Pao Pao También está con nosotros Bien pilas Edilson Murallas Jesús Arsenio Paotiño Gonzalo Basto Jesús León Sesítar Cáceres Calderón Marinel S.A. Más rápido John Pérez Procorro Prada Pepito Seguridad Ciudadana Janet Pineda Carvajal Wilson El ingeniero Wilson La Torre Nelson Ramírez Xiomara Licea Espinosa Serino Parada Ricardo Quintero ¿Quién? Jonathan Ortega Y Alivio Carrillo Muchas gracias Vamos con más noticias Ah, qué buen reportaje Tele San Gil Soy la becerra Bien, sí, claro Excelente Ahí tenemos un convenio Muy bueno con Heriberto Mariscal Que está haciendo un excelente Trabajo allá en Tele San Gil Noticias Miremos ahora Cómo en Florida Blanca Ocurrió este caso Denuncian que los taxistas Que se hacen Todos los días Esperar carrera En el Frente de la Foscal No están siendo ordenados Entonces como no están siendo ordenados Y están causando graves problemas A la movilidad Porque se atraviesan Donde quieran En la zona federal Es un desastre Un desorden total Señor Comandante de Tránsito Florida Blanca Todos los días le dicen lo mismo Debe usted tener sanciones Con la comparendera Porque si no hacen caso Hay que ordenarlo Yo defiendo a los taxistas Pero lamentablemente Hay unos que sí son desordenados Y no les puede decir nada Entonces Hágan lo correcto Y hagan lo que tengan que hacer Señora directora de Tránsito De Florida Blanca No se le olvide Debe usted trabajar En favor de la comunidad No es favor de que se queden durmiendo Y relajaditos allá No hay que trabajar Digo es porque en serio Esto ya se está desbordando Y se puede ver El prohibido parquear En serio es La fila llega Hasta el anillo vial Por favor Las autoridades de Tránsito De Florida Blanca Que nos ayuden Se los suplicamos Todos los ciudadanos Que esto no se repita En plena subida Por favor Henry Peña No Pase ese No es La dirección de Tránsito De Florida Todo El mayor Todas las Unidades de la policía Por favor Tomar cartas En el asunto En serio que sí Es necesario Gracias por su cooperación Hasta luego Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro Variado menú En como ambiente Papi Mira es que yo te digo Tú entras al celular Y es más fácil compartir Degustando nuestros Platos corrientes Y especialidades Santanderianas Entonces compartir en grupos Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visitares Carrera 22 Número 4905 Frente Parque de la Contora Domicilios 685-1588 Los esperamos Saludo motero Para todos nuestros Televidentes Si ve que cuando nos ponemos Las cosas bien Lo hacemos bien Nos concentramos Ya después de habernos Puesto de acuerdo Antes del programa Las cosas funcionan Bonito Gloria a Dios Que sigan funcionando así Necesitamos Con una sola persona Hacemos el programa Pero una persona Concentrada y bien entrenada Gracias Va bien Jesús Villarroel La perra de chunga Donde usted puede ir a comer Las hamburguesas más baratas Y más ricas de la ciudad Hamburguesas de carne de res Yo he visto a chunga Donde compra la carne Y sé que la carne Que da es de primera mano Porque la compra En la plaza de mercado San Francisco Donde otro amigo La perra de chunga Queda antes de llegar A la glorieta del estadio Pasos más arriba del Sena Saludos Clasificado Bucaramanga También está en la sintonía Todos los amigos De la colonia mercedeña Clasificados Cañaveral y Florida Blanca Ofertas y clasificados Clasificados San Juan de Girón Clasificados Piedecuesta Santander Clasificados Quienes más Aquí hay otros bastantes Muchos tenemos Por todos lados Tenemos a Clasificados San Juan de Girón Clasificados Piedecuesta Solo ardiendos Bucaramanga Girón y Florida Blanca Clasificados Bucaramanga Espéreme Escúcheme Estoy escuchando ¿Cómo? Quienes están en contacto Quienes están compartiendo José Luis Córdoba Edison Murallas Edwin Caballero Huevos Pao Pao León Rey David Socorro Prada Gonzalo Basto Y otra vez Luis Eduardo Cobos Clasificados Bucaramanga Calzado Raver Oferta Raver En la carrera 24 Con calle Raver En el barrio San Francisco Que también está en la sintonía Está en la sintonía Los amigos De cruzados Clasificados Bucaramanga Mujeres amantes De las motos Cambalaches Bucaramanga Dragon Bikers Lo mismo que están Los grandes amigos De Piedecuesta Jorge Tarazona Bien Tabrazona Y ¿Cómo es que se llama? Y Quiroga Gustavito Quiroga En clasificado Gilón Santander Clasificado Y Camarache Bucaramanga No los del amigo No hay ley sin moto En Bucaramanga Están los Comunidad De cruz EBF Bucaramanga Clasificados Y ventas Servicio Bucaramanga Riendos Compras En Yopal Jairopa Speed También nos está Sintonizando Mercado Libre Bucaramanga Bucaramanga Somos Comercio Bueno son muchos Muchos los Servidentes Que siempre están En la sintonía Con nosotros En impacto Vamos con Bucaramanga Mire este motociclista Este rata Aquí está Este motociclista Robó Más en el video Este motociclista Robó En el sector Cercano Al centro Comercial El cacique Y lo capturó La policía Metro más atrás Ahí lo llevan A este rata Miserable Cuando pensó Que había coronado El robo Pero la policía Lo capturó Y muy bien Por las personas Que están grabando Los videos Y me los están enviando A impacto Y a las diferentes páginas Muchas gracias A todos ellos Que bendición De verdad Porque hay que darle duros A todos estos desgraciados Que siguen haciendo Las suyas Y les importa Cinco perjudicar A los demás Muy bien Porque Ese sujeto Fue capturado Como les dije En el puente El cacique Allá fue que cometió El atraco Y huyó Hacia el sector De la pedregosa Y allá lo capturaron La policía Lo capturó Muy bien Por esa reacción Y gracias Por las personas Que desde los edificios Están viendo Los La calle Y están grabando Placas En nombre Y llamando a la policía De manera inmediata Seguimos con noticias ¿Con qué vamos? No Vamos con los que pagan También No olvide que Hay que hacer un tratamiento En Spa Estetic Center Esta Spa Estetic Center Mire Yo antes estaba muy barrigoncito Estaba así Tenaz Y ahora ya estoy de esta manera No es mucho Pero sí ¿Por qué? Porque me ha hecho Todo el tratamiento De masaje reductor Y el tratamiento Con el mes de gimnasio En Spa Estetic Center Donde Milenita y Estelita Y le da hidrolipoclasia Cavitación Radiofrecuencia Láser diodo Carbociterapia Ignacia pasiva Vacunterapia Y masaje reductor Para que usted Baje de peso Baje de medidas Y tenga moldeamiento Muchas señoras Se están haciendo El tratamiento allá Porque los resultados Son muy favorables Y vaya a la carrera 27 Con calle 32 Ahí en el tercer piso Está Spa Estetic Center Seguimos con noticias Vamos con otra información En Cámaras de seguridad No Esto fue grabado Mire este sujeto Pónganme el video Pero sin audio Por favor Yo hago el voice over Aquí Este sujeto Es un motociclista Que iba por la carrera 27 Y donde había Trancón Por lo menos En la carrera 27 Con González Valencia Así como va corriendo Por aquí Por la calle Se metió por el andén Todo la González Valencia Dios mío Que no salió Ni una persona Ni un abuelito Ni un animalito Sino el desgraciado Lo atropella Es señores de Movistar Esta persona No merece Estar trabajando allí Y mucho menos Conducir una motocicleta De esa manera Porque es un infractor Que da temor Hace zigzajeo Entre vehículos Claro que yo también Lo hice persiguiéndolo Y hasta que llegó Estaba haciendo Tanto zigzajeo Y vea Quedó atrapado allá Entre ese camión Y ese vehículo Se intentó salir Y ahí fue donde Yo lo cogí Para que le ponche Y frene ahí Ahí, ahí Pare ahí Pare, pare La imagen ahí Atrasito un poquitico Pira para que le haga El play donde yo le digo No, ahí ya no Más atrás Eso, ahí vea Este es el sujeto Y mire como lleva el casco Lo llevan de cachucha ¿Ah? Por Dios ¿Qué está haciendo Los motociclistas? Se maneja una onda Invicta color azul Este sujeto Que trabaja en Movistar Prepago Para que los señores De Movistar Por favor Empiecen a tomar nota Porque yo no creo Que Movistar Contrate personal Que actúe como casi delincuentes La placa de la moto Vamos a ver Si la alcanzamos A visualizar un poquitico Pausar Corre y pausa un poquitico Corre No, más Yo creo que más Ahí, ahí Uy, se nos fue un poquitico Un poquitico A ver donde la logremos Pensar ¿Con el cursor se puede? No Con el cursor I-A-N C-C C-C 55 Es la placa De esa motocicleta Para que los señores De Movistar Lo identifiquen Al sujeto Con la cara que le mostré Y ese sujeto No merece llevar el nombre De esa empresa Porque está haciendo quedar mal O sea que todos los de Movistar Son así De infractores Y actuando casi como un delincuente No señor La gente que trabaja Es gente bien Y los motociclistas Mujen bien Y hay que acabar Con toda esa gentuza Que sigue haciéndonos quedar mal Cometiendo toda clase de infracciones Y mire como lleva el casco Otra infracción más Ay Dios Tres Bueno, seguimos con más noticias Vamos con Seguimos por supuesto Con los que pagan Es el Espuma Santander Porque en Espuma Santander Usted tiene toda la oportunidad De regalarle Un bonito detalle A mamá Para que mamá duerma bien Mamá trabaja duro Por eso merece un buen descanso En un colchón Pullman Delicioso Un colchón Bien Bien descansado Pero que le salga barato Y a usted no le cueste tanto Porque mamá Merece todos los regalos del mundo Y el regalo más costoso Nos lo dio ella Que es la vida Entonces nosotros ¿Por qué no lo regalamos? Para que estrene Un bonito colchón Pero no solo eso Sino Usted la cama Ya le sale muy cara Porque la cama es muy carísima Cómprele un somier Para que mamá No se pegue en las rodillas Para que mamá No se pegue Y le quede más bajito Y me quede mejor Para levantarse de la cama Y le regalan El somier Le regalan El protector antifluidos Y dos almohadas Entonces Cómprelo en Espuma Santander En cualquiera De estos puntos de venta De Espuma Santander Carrera 27 con 17 En el kilómetro 2 En la fábrica de David Almar Carrera octava con tercera En Florida Blanca Centro Comercial En Cacique Calle 41 con 36 Carrera 27 con 54 Y carrera 27 con 17 Diagonal Alcena Seguimos Vamos con noticias En Sanquil Hubo una tremenda pelea A machete Le pegaron un machetazo A un señor por aquí En el hombro En la cabeza Y no sé en dónde De Heriberto Mariscal ¿Cuál es la noticia Que usted nos cuenta? Buenas noches Una discusión entre dos sujetos Residentes en el sector De José Antonio Galán De San Gil Generó nuevamente Una riña En la cual Los involucrados Utilizaron armas cortopunzantes Con las cuales Se causaron Algunas heridas físicas Uno de ellos Tuvo que ser remitido A un centro de salud Debido a la lesión recibida En la carrera 29 Con calle 2 En el barrio José Antonio Galán Un ciudadano De 32 años de edad Fue agredido físicamente Con armas cortopunzantes Fue a la altura De la cabeza En el hombro Y en el brazo Esta persona Fue atendido Y fue llevado Al hospital regional De San Gil En este momento Se encuentra estable Y fuera de peligro La persona fue agredida Con un machete La autoridad policial Adelanta las debidas Investigaciones Con el fin de dar Con la identificación Del sujeto Que agredió A este hombre Además De establecer Las causas Que generaron esta riña Igualmente El comandante Del primer distrito De policía Hace el llamado A la comunidad Para que ante cualquier diferencia Acudan a las autoridades competentes Para su debida solución Y evitar Llegar a las acciones De hecho Que pueden causar Posibles tragedias Hemos acordado Que iban La cazuela de Roger Una delicia La cazuela de Roger Una cazuelita Así Con mucho marisco Con mucho camarón Con arroz Con coco Y además Un pescado Así como una corvina La marinera Así muy delicioso Con mucho marisco Encima arroz con coco Granizada O un lebranchi Como este Valle a la cazuela De Roger Calle 54 Carrera 17 B39 Y a lo general La pasaje Escopetrán También hay pescado De río Hay mojarra Hay bagre Uy este Que es el sancocho El trifásico El sancocho Que lleva Cerdo Res Pollo Y además Le echan tremendo Bocachico Grandísimo Claro que esa vaina Es como para tres Porque es muy grande O una sierra frita Muy deliciosa también Puede ser con arroz blanco Arroz con coco Con patacón Con todo lo rico En restaurante La cazuela de Roger Seguimos Yo voy El domingo voy a almorzar En la cazuela de Roger Para que la gente vaya Y si quieren Nos tomamos fotos Y mañana voy a almorzar En el restaurante Mi viejo sazón Por favor apunteme En el nombre de todos Los que van En Bucaramanga Ocurrió esto Las cámaras y alarmas Lancet Están mostrando Lo último en tecnología Mostremos el video Aquí vemos a Vanessa Aquí vemos a Bueno A todos los trabajadores De Lancet Cámaras y alarmas A los muchachos Y a los instaladores A los que están Empresarios Comprando las cámaras IP Comprando todo el sistema De seguridad Para su empresa ¿Por qué? Porque en el tercer piso Del centro comercial Bucacentro Usted encuentra Lo mejor en seguridad Cámaras y alarmas Lancet Para que usted No solamente compre La cámara Porque la sola cámara Se la roban los ratas Usted compra Un control de acceso Para que sepa Que timbre la alarma Cuando entra Alguna persona Con un sensor de movimiento Y otra alarma Que timbre En caso de que Le lleguen a robar algo Vaya a Lancet Cámaras y alarmas Como todas estas personas Instaladores Que van Que tienen El carnet de instaladores Y tienen más barata Las cámaras Para que también Ganen por la instalación Y ganen por la venta En las seis cámaras Y alarmas En el tercer piso Del centro comercial Bucacentro Y en el segundo piso Del centro comercial Grata Mira Duodécima feria De las dos ruedas El evento más importante De la industria De la moto en Colombia 400 expositores 30 países Espectáculos Y todas las novedades De la industria Del 3 al 6 de mayo En Plaza Mayor Medellín Organiza Prisma Seguimos en impacto Dos al pecho Y un arriba Saludo motero Para todos nuestros Amigos televidentes Que están en la sintonía Vamos a ver Quienes le han dado Compartir a impacto Porque son personas Que siempre están truchas Los últimos que le hayan Dado a compartir Y vamos a saludarlos A Nelly Salas Saludamos a Dorian Mecono Arias Luis Fernando Medina González En la avenida Vegas De Tona ¿Cómo va Luis Fernando? Gloria ha ido bien recuperado Saludo motero También la taxista Nelly Salas Que es la señora Que yo quiero saludar Y que muchas veces Me ha escrito Y hasta que por fin Otra vez vuelvo A saludar a la doña Nelly Mi admiración Mis respetos Y mi disculpa Porque no la había saludado ¿Quiénes más Le han dado a compartir? Esteban Rangel Alberto Antonio No les estoy escuchando Gustavo Torres Zayda Rivera Abadillo John Duarte Claudia Yanet Jaime Esparra José Dios te bendiga siempre ¿Por cuál candidato Para la presidencia Votamos? Yo no sé ustedes Pero yo voy a votar Para la presidencia Por Vivian Morales ¿Por qué me decidí Por Vivian Morales? Porque ustedes recuerdan Los diferentes debates Que han hecho Con todos los candidatos Con Petro Con Vargas Lleras Con Humberto De la Calle Con Fajardo Todos Todos esos Y cuando empiezan A sacarse los cueros Al sol Y uno empieza a escuchar Todo lo que fue Iván Duque Antes De ser candidato A la presidencia Todo lo que fue Humberto De la Calle Y con quienes se reunió Con las FARC Y no sé qué más Mucho antes En Caracas Venezuela Cuando estaban de ilegales Antes de que fuera Comisionado de paz Lo que hizo Hermán Vargas Lleras También todas las cochinadas Y unos Cuando se sacaron Todos esos trapos Al sol Yo dije Dios mío Qué candidatos A la presidencia Tan malos Que tenemos nosotros Malos porque Tienen antecedentes Y antecedentes Gravísimos Que en caso De ser presidente Pues nos estaríamos Jodiendo mal Los colombianos Y así no son las cosas Yo votaría por Vivian Morales Yo voy a votar por ella Yo no sé si usted lo haga Está usted en todo derecho De hacerlo Votar por el que quiera Pero yo voy a votar Por Vivian Morales Porque Vivian Morales Cuando fue fiscal general De la nación En el gobierno Uribe Vélez Empezó con los procesos Que llevaron A que el ministro Arias Este preso Empezó con los procesos Donde el director De la unidad Anticorrupción De Uribe Está preso Imagínate El director preso El del lavado de activos De la unidad De lavado de activos Preso El ministro de salud De Uribe preso El ministro de gobierno Sabas Pertel de la Vega Preso Y todas esas cosas Dios mío Yo dije No Y todas las cochinadas De los otros candidatos Que le han sacado Y por el que están Con muchos procesos hoy Pues todo eso De los que volvieron De Vivian Morales Entonces no les convenía Tener a Vivian Morales Ahí le buscaron La caída Y la sacaron Y ahora Vivian Morales Candidata a la presidencia De la república Yo voy a votar por ella Ojalá toda la comunidad De cristianos y católicos Votemos por esa mujer Porque definitivamente Para mí Es la mujer Que a mí me convence Yo no sé a ustedes Pero yo voy a votar por ella Saludos para Jorge Enrique Sanabria Vera De Ines Rey Y esta es la sintonía Que dice que como José Verás Que no hay más sinceros Que bendición No hay muchos Gloria a Dios Dayana Sánchez Avisos Mantilla Y Pokémon Ah sí Dayana Qué placer saludarlo Avisos Mantilla Claro Pokémon Y esta es la sintonía John Duarte Eunice Tarazona De Ines Rey José Usted como presidente Saca a su ladrón Está de que así Yo sería como El presidente de Filipinas Pregunten quién es Rodrigo Duterte Miren los videos por Facebook Y qué es lo que hace Rodrigo Duterte El coronel Luis Arbilla Nastra Está sintonizándonos En Santa Marta Yo sé el coronel Cuál es su candidato Y lo respeto Pero yo no voto por ellos Gabriel Garbi Duarte David Rey Gladys Arenas Pérez Que también nos está viendo Claudia Yárez Jaimes Ya lo saludamos A Claudia Yárez Dubiana Vega Betancur La hermosa Voluntuosa Y espectacular Bonita odontóloga Que está en Cartago Valle del Cauca Muchas gracias Ahí hay media hora De Pereira Muy bien Claudia Patricia Melón José Luis Ortega Pirela En Caracas Gracias Soy la becerra Sí la unidad De lavado activo Ahí estaba Ísola Sí señora John Duarte De Ines Rey Ya lo saludamos Rubiela Barajas Ludi García Anadel Ciel Barracín Bautista Freddy Andrés Blanco La familia Blanco Moreno John Duarte Raúl Gómez Negra Todo lo que le están dando Sintonizar Compartir Y me gusta Gracias Vamos con noticias Ahora veamos Cómo en Barranca Bermeja Zapatos Perfumes Ropa de contrabando Lentes Y otros artículos De comisor De comisor La DIAN En un operativo Con la policía fiscal Y aduanera La dirección seccional De impuestos Y aduanas De Barranca Bermeja Aprendió mercancías De contrabando Avaluadas comercialmente Más de 9 millones De pesos Estos artículos De procedencia extranjera Ingresados ilegalmente Al país Corresponden Entre otros Unidades de gafas Zapatos deportivos Y colonias Ha dicho La DIAN Que seguirán Intensificando Las acciones Y operativos Encaminados A sostener La cultura De la legalidad Contando con El apoyo De la ciudadanía Con información Oportuna Y veraz Adela La de Olímpica Estéreo El restaurante Dinamar Desayunadero Las 24 horas Quien le tiene Todos los platos Para que usted coma Tiene hasta comidas rápidas En la noche Las 24 horas Usted salió de rumbear Usted llega de trabajar Usted va a viajar Muy temprano Pues vaya al desayunadero En la madrugada En la noche En el día Al desayunadero Dinamar Abierto las 24 horas El único Que no tiene puertas En Bucaramanga Frente a la bomba El restaurante Dinamar Y estos calditos Costillas Una delicia Seguimos en impacto En noticias Vamos también Más adelante A invitarlos A que vayan a comida Mono mono Pero mientras tanto Vamos Con Bucaramanga Los fuertes operativos Con cepos Que hace la dirección De tránsito De Bucaramanga Y todos sus oficiales Con los De la unidad Bloqueo de fractores UV Bueno Esto ocurrió En la carrera 28 La gente En cualquier Y vean Todos sus carros En plena zona Peatonal Miren Por donde pasa La gente Pues le pusieron Su cepo Muy bien Yo felicito Y que sigan Haciendo Esos operativos Por toda la ciudad Porque imposible Que los peatones No tengan Por donde andar Imposible Que no encuentren Un parqueadero De Bucaramanga Y las viejas Estas Y los tipos Ahí Y los infractores Y dicen Bueno Y donde entonces Dejo el carro Muéstrame un parqueadero A ver No es que La obligación De la gente De tránsito No es Buscar el parqueadero A la gente Es sancionar A los infractores Toda esta gente Está diciendo lo mismo Pero nos encontramos Vea Que todos los que tenían Cepo Estaban ladrando Pues claro No dejan pasar a la gente Porque los carros Van bien pegados A la pared Y ocupan todo el andén Y entonces ¿Qué hace la gente? Pues tirarse a la calle Uno si tiene un carrito O una moto Debe meterlo al parqueadero ¿Por qué una bobada Pagar un cepo Que vale 390 mil pesos O lo que valga Menos mal que son cepos ¿Qué tal que fuera La grúa que se los llevara? Grave la situación Vamos a ver ¿Qué es lo que dice Esta señora? Señora ¿Por qué usted Está de acuerdo Con los cepos? Esto porque Están esto Están esto A favor del El transeúnte El peatón Que no se bajen a la calle Sino que anden Por la andén ¿No es que es un peligro? ¿Usted se ha visto Casi que cogida Por los carros Por querer A veces A veces A veces A veces ¿Usted decía algo De lavadero? Sí Que allá esto ¿Por qué no Les ponen Una señal Para que ellos De la señal Laven sus carros Y nos dejen pasar A nosotros Por el andén Porque cuando Lavan los carros Nos mojan Entonces nos toca Que bajarnos A la calle Entonces ¿Qué deben de hacer En ese caso? ¿Usted felicita Muchísimo 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 Eso es una orden ¿Qué es con el audio? ¿Cómo está el audio arriba? Algo Cultura ciudadana Correcto ¿Qué decían? Pues que muchas veces El mismo peatón Es el que llama A la yendo de tránsito A quejarse Sobre estas Otras cosas ¿Para mandar uno a qué? Se quejan sobre eso No ¿Entiendes? Por el parqueadero Porque le tienen que botarse Hacia la calle Eso lo hacen Muchas veces Por la calle Pero caballero Pero es que allá Señor oficial ¿Por qué este operativo? Buenos días Estamos en recuperación Del espacio público Como Se observa Que estos vehículos Completamente Están Ocupando La zona peatonal Por lo tanto El peatón Se lanza A la vía pública Donde está Arriesgando su vía Entonces Nuestra labor es Recuperar el espacio público Y Colaborarle A la ciudadanía Que muchas veces Se están llamando Y estamos Presentes Para estas Para estos operativos Muy bien Felicitaciones A los agentes de tránsito Y si ve la gente Cómo apoya eso Precisamente Porque es que Los andenes No son para los peatones ¿Cuál es espacio público? No, pero es que aquí Es un Aquí se pueden parquear Porque yo puedo parquear El carro O la moto aquí Y por ahí pasan los peatones Por ese lado Por ese lado No La ley 136 Del régimen municipal Define bien Qué es espacio público Y la ley 1383 También lo dice Y sanciona A los infractores Que utilicen O que Utilicen El espacio público Para Obstruir con ventas Ambulantes Obstruir con Vehículos Bueno, cualquier obstrucción Que hagan sobre la vía ¿Y qué es espacio público? Espacio público Es lo que está De la pared de mi casa Hacia afuera Eso es espacio público Ah no, que es que Este andén corresponde a mí Es una bahía de parqueo No, eso es espacio público La ley 136 Lo dice Bueno, aprenda a manejar Aprenda a conducir Para que aprendan A utilizar todas las normas De tránsito y evitar sanciones Renueve la licencia Con el grupo manejar Ahora mismo 683-2500 Y también maneje allá Y haga todos los trámites Con manejar El pago de impuestos Las traspasos Todo con el grupo manejar Saludos a los motomoteros De Ecuador Que están en la sintonía Club Scooter Bucaramanga Saludos también Para el Club Pulsar 135 LS Ventas con éxito En Bucaramanga Club Pulsar Bucaramanga También saludo Para Night Riders Bogotá Club Mazda Buscaramanga Club LBR Santander Aventura Santander Los Enduro y Cross Amigos por siempre También saludo Para el Solo Muleros Con pasión Edwin Bonza Mi amigo Está en la sintonía Igualmente saludamos A los amigos De Cultura Biker Agrupaciones de Motociclistas Salsa 360 Encuentra Bailarines Al grupo Maracaibo Al grupo Stonehouse Bucaramanga Al Club de PPR Vivos por Cristo Dayana Sánchez Vladimir Gómez Pájaro También nos está sintonizando También el Murallas Capitán Centella El Hogar Jesús de Nazaret Club 100 Club GS 125 GoRider Bucaramanga Hermano Motero Los Cositas y Algo Más De Bucaramanga Club Yamaha Chapi De Bucaramanga Club Tuluá Club AKT 125 Muchísima gente Está viéndonos Latinoamerican Bikers Abogados Asocianos Una Mano Colombia Salvemos Vidas en la Vía Col Sarpe Y bueno Muchos, muchos Club Sun Cars Bucaramanga También de Machi Pichu Perú Madín Colombia Agrofarvet AFN Inmobiliaria Igualmente Entre los amigos Pepito Seguridad Ciudadana Bucaramanga Socio Renegado Bucaramanga Roy Widers Y todos los que están En la sintonía No porque Empezamos a las 13 A las 13 minutos Que es que queríamos Hacer las cosas bien Bueno, seguimos La última noticia No todavía falta Grupo Protección De la Policía Metropolitana Realizó una importante Actividad En el Colegio Promoción Social Del Norte En el Barrio La Juventud Seguimos el impacto Muy bien por el grupo De protección De la policía Quien hizo jornada De labor De limpieza De seguridad Requisando Bien, todo bien Excelente Veamos esta rata Que entra a los supermercados Con otra vieja Bien vestida Pero esta rata Es como una pinta De ñera, mírela ¿Cómo entra a los supermercados A robar? Esta se esconde Vea, se agacha Y entre las pechugas Entre la matacha O yo no sé Entre dónde Y se mete Pero se roba Cosas de valor Allá va la rata Y ahora la van a ver Ustedes en otro video Como llega también Y sigue haciendo De las suyas Esta es la otra señora Que va bien ahí Deje, fue grabado Gracias a cámaras de seguridad Lanzer Mírenla, ahí está Mire cómo se va a agachar Entre los potes Que se mete Se hace la loca Que mira, que mira Mira para todos lados Luego se hace la que agacha Y se robó también Un celular Del preventista Bueno, devuélvame un poquitico También Devuélvame el video El señor de rojo Está allí Tiene el preventista Todo cargando pedidos Y dejó el celular Y dice La vieja Tenga Lo cogió y se lo robó Es una ladrona Es una rata Para que si ustedes la ven Estén pendientes Gracias a todos A cámaras de seguridad Y al arma Lanzer Que nos ha hecho esto Bueno Vamos con noticias Pero vamos a saludar A Camilo Galán Que está en la sintonía También Saludos para Los amigos de prensa De la policía metropolitana De Bucaramanga Bien Sargento Flores El señor capitán También está en la sintonía Todo El equipo de prensa Bueno Todos los muchachos ¿Cuál es la fan Que nos más Nos ha enviado saludos Y que nos ha Sintonizado Le ha dado compartir impacto Es esta bella mujer Que se llama Yamile ¿Yamile qué es? Yamile Dios mío Yamile Serrano Esa bellísima mujer Mujer espectacular Bella santandereana Y mire La bandana motera Que se puso Se puso una bandana motera Con el logo de impacto Y la foto de José Velázquez Ahí Qué berraquera No se la hizo Para ella rodar por las calles Esta bellísima mujer La fan número uno De impacto Dios la bendiga Muchas gracias A Yamile Que siempre está en la sintonía Andrés Falcón También está en la sintonía Y le da que le saludemos A los televidentes Que fueron a comer A Marina Cárdenas Antonio Palacio Del barrio Comunero Nancy Santa María Del barrio Provenza Fiel televidente De impacto Don Berna De Club Pulsar Que también estuvo Con su bella hija Y su nieta Saludos para nietos De Doña Carmen Para Chucho Harley Para Diego De Seguridad Ciudadana De Seguridad SCU Caramanga Muy bien Y para todos nuestros amigos Dios les bendiga Muchas gracias Por todo lo que hacen Por nosotros A Chucho Flores En la ciudad de Bogotá Al director de tránsito Germán Torres Prieto Igualmente saludamos Luis Fernando Velásquez Luis Fernando Medina Señor Jesucristo Les deseamos muchas bendiciones Y feliz noche Dos al pecho y uno arriba Saludos moteros Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira